SACATE DOS DE CORONA SACATE DOS DE CORONA SACATE DOS DE CORONA SACATE DOS DE CORONA Vamos a ver nosotros de corona, vamos después de visitarnos SACATE DOS DE CORONA SACATE DOS DE CORONA SACATE DOS DE CORONA 今 es asjo de Evet o Para que esta prima el numero şu corona Sácate dos de corona Sácate dos de corona Yo me saco una aguja de paraguas, dile Hermano, sácate tres de corona Yo te pago la otra Sácate dos y yo pago una más Pues yo te la transfero de ahí Dos de corona o una... Silver Silver De las latas grandes, sí Son más baratitas esas Sí, cuatro celtas Yo me saco una aguja de paraguas, dile Sácate dos de corona 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 Yo me saco una aguja de paraguas, dile Hermano, sácate tres de corona Yo te pago la otra Sí Vos saca dos, yo pago una más Pues yo te la transfero de ahí Dos de corona o una... Silver El cubo silver De las latas grandes, sí Son más baratitas esas Sí, cuatro celtas Silver Y Y Gracias.